Se llama Los Machetes a través de la música de mi mariachi Sol de América, las palmas que se escuchen, sí señor Esas palmas pueblo de San Bernardo, que se escuchen bonitas las palmas ¡Eh! 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 Las palmas del pueblo de San Bernardo, que se escuchen para mi valer Nueva Generación 2016 y mi mariachi, Sol de América ¡Oh Dios, señor! Las palmas, ¡Eh! 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 Las palmas, ¡Eh! 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 ¡Sí, señor!